¿Cómo están todos amigos de 1.0? Yo soy Patricio González y hoy les tengo un unboxing de un proyector Casio, en este caso es el modelo XJV-1. Vamos a hacer un unboxing bastante rápido porque lo que queremos es realmente probar el proyector, entonces simplemente vamos a abrirlo. Entonces es muy sencillo, es un proyector bastante estándar, viene su manualito de seguridad y aquí está la máquina en sí, vamos a dejarla en su caja, vamos a quitar los cartoncitos y es el proyector, está bastante compacto, no está tan bromoso como otros tipos de proyectores, es bastante estándar, está algo raro esta forma que tiene de este lado un poquito curva, de este lado tiene toda la sección del foco y del zoom para que tú puedas ajustar un poco la imagen, tiene sus patitas para ajustar la altura y también de enfrente, tiene su sensor infrarrojo para el controlcito remoto, puedes proyectar con este proyector hasta una imagen de 80 pulgadas, entonces sí es bastante poderoso, para usos bastante estándar, después de este lado tenemos todos los puertos, la conexión eléctrica, después tenemos la conexión VGA, un puerto serial que no sé quién use una conexión serial para proyectar, pero bueno ahí está la opción, también tienen la opción para el HDMI que es lo más estándar, aunque este proyector no es de 1080p, simplemente llega un poco más del 720p, pero como quieras si tu máquina tiene HDMI puedes conectarlo directamente aquí y también tiene los puertos de audio, de audio in y audio out, este proyector en sí no tiene bocinas, entonces no, aunque lo conectes no va a sonar en este caso, sino que tendrías que conectar obligatoriamente unas bocinas y después acá arriba tiene los controles para encender y controlar qué fuente vamos a seleccionar para proyectar, en la caja incluye un cable de electricidad bastante estándar y también tiene un control remoto en el cual tú puedes controlar todas las opciones del proyector, normalmente otros proyectores también tienen opciones para controlar directamente en la máquina, pero en este caso nada más viene el de encendido y la selección de la fuente y todos los controles se tienen que hacer por medio del control, igual tiene el encendido, la selección de la fuente, el menú, un menú bastante direccional, muy sencillo o también tiene alguna distorsión si lo estás colocando en el techo o en el piso o en algún lugar que simplemente no esté perfecto, tú lo puedes ajustar perfectamente para que se adapte a la pared a la cual tú estás proyectando, este proyector tiene una resolución de 1024 x 768 pixeles, que no es de alta definición, es un ratio de 4 x 3 que es un poco cuadrado, como estamos muy acostumbrados a muchas presentaciones de PowerPoint, Excel o alguna presentación normal que se quiera hacer, no es realmente un proyector para películas en sí, pero lo interesante de esto es que tiene un sistema de LEDs híbridos con láser que proyectan una calidad de imagen un poco mejor, no tiene lámparas en sí, entonces este proyector puede encender en 6 segundos, que es algo bastante rápido a comparación de otros proyectores que estamos hartos de esperar a que ya aprende y a ver cuándo empieza la presentación, si de por sí las presentaciones pueden ser aburridas, bueno pues con esto ya no tenemos que esperar tanto, ya no tienes que cambiar las lámparas tan frecuentemente, normalmente duran como 7 mil, 8 mil horas de vida esas lámparas y se tiene que cambiar la lámpara o a veces el proyector entero, depende de que tan caro sea la lámpara, con el sistema de LED con láser puedes tener hasta 20 mil horas de vida de este proyector, entonces no necesitas cambiarlo tan frecuentemente, es ideal para todos los casos en alguna oficina o alguna escuela donde simplemente se esté usando constantemente y así no tienes que gastar tanto en proyectores y lámparas. Es el primer modelo de Casio que presenta esta tecnología híbrida de LED y láser, así que tenemos que probarla a ver qué tan bueno es. Para probarla funciona que prende solamente en 6 segundos, simplemente vamos a conectarlo directo a la luz para que no haya ninguna trampa, entonces ahora simplemente voy a conectar el puerto HDMI, ahora si ya tenemos el cuarto oscuro y vamos a probar realmente cómo se ve ese proyector Casio, entonces vamos a simplemente encenderlo, debe tardar menos de 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya tenemos todo el brillo y toda la imagen proyectada perfectamente sin problemas, aquí hay una cierta corrección de la pantalla por donde está posicionado el proyector, entonces con el control remoto simplemente entramos al menú y podemos ajustar la imagen, puedes ajustar el brillo, contraste, el volumen si tienes bocinas conectadas, aquí el ajuste que tenemos que hacer es la corrección trapezoidal para que se ponga bien, ahí vamos a dejarlo muy sencillo, muy fácil de manejar. Algo que recalca Casio bastante en este modelo es el modo ecológico, el cual puedes ahorrar energía ya que su modelo LED no gasta mucha energía, no genera tanto calor y tú puedes reducirle el brillo con este modo o también si tú quieres un brillo muy muy potente o estás en una ocasión que simplemente no puedes quitar la luz del día, tú puedes modificar este modo, vamos a moverlo a desactivado y se ve un poco más brillante, tampoco te voy a decir que es la solución a que lo puedas proyectar a luz del día, tampoco, pero como quiera así hace un poco, si te da un poco de ayuda para que puedas proyectar en situaciones difíciles. El proyector tiene bastantes ventajas como el hecho de que prenda en solamente 6 segundos y que se apaga instantáneamente, así no tienes que perder el tiempo, la calidad de imagen no es la más impresionante, no es 1080p ni tampoco es de pantalla ancha, es de pantalla cuadrada para usos de presentaciones de este tipo, pero la función principal de este proyector es que tiene vida de hasta 20 mil horas con este nuevo sistema híbrido de láser y led a comparación de los otros proyectores que duran solamente entre 7 mil y 8 mil horas, así que en este caso no tendrás que cambiar proyectores más seguido y simplemente puedes poner este proyector Casio y te va a durar bastante más tiempo. Este proyector es un poco más caro a comparación de otros modelos de esta gama, ya que cuesta alrededor de 700 dólares, pero esto vale la pena ya que no tienes que reemplazar proyectores tan seguido y no tienes que estar reemplazando lámparas. Pero bueno, esto es todo para el unboxing de este proyector Casio XJ-V1, espero que les haya gustado, cualquier duda, comentario, sugerencia, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y pueden ver toda la descripción más a detalle en 10.com. Puedes proyectar con este proyector hasta una imagen de 80 pulgadas, entonces sí es bastante poderoso, para uso bastante estándar. Después de este lado tenemos todos los puertos... ¡Gracias!